¡Aaah! Tus hombros están hacia atrás, pero relajados. Y tu columna está larga. Y en medio de ese aleo todo, de gente disfrutando del río en la tarde, intenta observar tu respiración. Y la próxima vez que tomas aire, vas a girar la cabeza hacia la derecha y la próxima vez que exhalas hacia la izquierda. Puedes abrir los ojos. Cuando pases por el centro, paramos y llevamos oreja hacia el hombro, tomo aire y exhalo, oreja hacia el otro hombro. Con la intención de alargar esa musculatura del cuello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!